... ... ¡Párate pues! ¡Párate! ¡Páralo, ¿verdad? ¡Páralo! ¡Ay, pero no te doy! ¡Ah, sí! bello dale un poquito dale un poquito y ya se paró ay pancito pancito lo tienes en tu entidad pancito dulce a ver pero para lo primero ay que bello así el último así 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 así